¿Qué es el uso más amigable de tecnología con el medio ambiente? Volvo Perú entregó camiones Euro 5. ¿Quieren saber de qué más se trata? Veamos. Para Mundo Tuerca TV y Mundo Trax estamos con Jorge Macías, gerente comercial de Volvo Camiones Perú, donde han hecho una importante entrega de camiones Euro 5 y nos va a explicar de qué se trata. Bueno, buenos días a todos los amigos de Mundo Tuerca y Mundo Trax. Este es un día muy especial para nosotros. Estamos haciendo entrega de los dos primeros camiones Euro 5 que van a trabajar aquí en el Perú. Se trata de una tecnología amigable con el medio ambiente, una tecnología que va a hacer que el aire que respiremos todo sea más limpio. En esta ocasión estamos entregando un tractocamión FH para la empresa Cargo Transport, para hacer transporte de combustible a la mina de Antamina. Estamos entregando un volquete para la empresa CN Minería y Construcción, que es un referente para todo lo que es minería en el Perú. Las ventajas principales del Euro 5, como mencionaba, es la menor emisión de gases contaminantes, menor cantidad de óxido de nitrógeno en material particulado, que causan enfermedades respiratorias en grandes cantidades. Estamos hablando de reducciones entre hasta 60% en el cácido de óxido de nitrógeno y 80% en el material particulado. Estos vehículos también nos van a permitir a futuro tener acceso a nuevas tecnologías, a las últimas tecnologías que se desarrollan a nivel mundial. Y también al cliente le va a permitir tener un menor consumo de combustible y intervalos de mantenimiento más espaciados también. El día de hoy estamos recibiendo los primeros camiones Euro 5. Esta adquisición para nosotros significa nuevamente estar liderando el mercado, haciendo cambios importantes para la mejora del cuidado del medio ambiente y en general de la sociedad. Y estamos certificados, como verán, en la unidad, en ISO 14001, en ISO 9000, en OSAS 18001. Y el año pasado hemos certificado en el 39001, que nos permite consolidar nuestro sistema de gestión de seguridad vial. Bueno, ¿por qué Volvo? Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de trabajar con Volvo. Trabajamos con Volvo porque tenemos una misma visión, que es la de calidad, seguridad y en este caso muy fuertemente con el tema del medio ambiente. Estas nuevas unidades son unidades que reducen las emisiones contra el medio ambiente y eso nos permite estar en la vanguardia. Y estamos seguros que este cambio es un paso adelante y que va a transformar el mercado de transportes en el Perú. Bueno, un importante inicio, ¿no?, con estos nuevos Euro 5 pasando el trimestre del año. Sí, en realidad nosotros nos estamos anticipando, la normativa peruana va a cambiar a partir del 1 de enero del año 2018 a Euro 4. Nosotros estamos yendo un paso más allá, alineados con nuestro compromiso de cuidado del medio ambiente, que son los valores corporativos de Volvo y por eso estamos yendo directamente con nuestros camiones Volvo Euro 5. ¿Y qué nos tiene Volvo para este año? Bueno, tenemos algunas novedades, vamos a presentar algunos nuevos modelos y también para la feria de septiembre vamos a sortear un camión de edición especial, un tracto FH entre todos nuestros clientes, así que se vienen muchas novedades más para lo que queda del año. Bueno, ¿cómo le ha ido a Volvo? Bueno, cerraron muy bien, estamos empezando el año. ¿Cómo lo ven hasta diciembre? Bueno, en realidad hemos empezado muy fuerte el primer trimestre, hemos crecido en venta cerca del 8% durante el primer trimestre del año 2017 comparado con el primer trimestre del año 2016 y eso nos llena de optimismo para lo que queda del año. Bueno, invitar a través de las pantallas de Willax Televisión con Mundo Tuerca TV, ¿dónde los localizan? ¿dónde pueden venir? Bueno, a todos los amigos de Willax TV, de Mundo Tuerca, de Mundo Tracks, nos pueden ubicar en nuestra sede central aquí en la carretera Panamericana Sur en Lurín o en cualquiera de nuestros concesionarios autorizados a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!